Continuamos ya con el signo de Leo. Recordando las situaciones un poco distantes de esa persona. Mira, si no tienes la capacidad aún de perdonar o de olvidar, mejor no busques aclaraciones. Puedes terminar realmente peleando. Número de suerte es el número 5. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, ¿tienes algún reencuentro con alguna persona para solucionar un tema de trabajo? ¿Se trata de repente de una sociedad o de hacer alguna alianza para solucionar un tema laboral muy complicado? ¿Vas a tener éxito gracias a esta gestión en equipo? En temas afectivos, este es un día donde vas a conocer a una persona si es que te encuentras capacitado para conquistar a alguien. O sea, solo y con el deseo de querer hacerlo, pues vas a lograr tener ese acercamiento nuevo en temas amorosos. Hay alguien que se presenta para ti y las cosas pueden ser muy rápidas, muy veloz. Todo puede pasar, pero tienes que controlarte para que de repente no sea pasajero. Número de suerte es el número 2. Seguimos con el signo de Libra. Libra, empiezas a fijarte al detalle en tu trabajo. Vas a empezar a tener mucho control con respecto a tus actos. No vas a actuar por actuar, sino cada acto va a ser medido. Cada acto va a ser calculado en su máxima expresión y vas a tener reconocimientos en base a esto de personas que pueden ayudarte a crecer más adelante. En temas sentimentales ya dejas atrás una actitud de aislamiento. Has estado como que reservándote demasiado. Hoy las cosas cambian para ti. Vas a tener un entorno muy positivo, una invitación social que tienes que aprovechar. Número de suerte es el número 3. Seguimos con el signo de Scorpio. Scorpio, este va a ser un día muy creativo para ti, donde vas a querer como un reto nuevo, un plan nuevo, una idea nueva en cuestión a la parte profesional. Tienes que tener cuidado con estos avances y estos impulsos porque después vas a estar como que entre dos situaciones y no vas a saber qué camino escoger. En temas amorosos, en temas afectivos, hay una persona que va a empezar a llamar tu atención. Podrías acercarte, de repente querer acercarte emocionalmente, buscar una salida, algo, y no estar muy seguro de lo que quieras en el fondo. Entonces es importante que te evalúes, que realmente seas transparente contigo mismo. Número de suerte es el número 7. Hemos finalizado con estos signos. Tú ya sabes que para desarrollar una lectura más amplia puedes comunicarte conmigo al 472-8244, también al 445-0340. Si quieres puedes buscarme en el Facebook como Jan Tarot, y este viernes a las 3 con 15 de la tarde, lecturas del tarot en vivo aquí en tutv.tv. Regresamos con el último bloque de los signos.